Adivina la película, podcast episodio 1. Hey, cinéfilos y amantes del séptimo arte. Bienvenidos a Adivina la película, el podcast donde desafiamos tu conocimiento cinematográfico y te sumergimos en el emocionante mundo del cine y la cultura pop. Soy Luigi Li, su guía en este viaje cinematográfico lleno de sorpresas y emociones. Gracias por sintonizar este episodio. ¿Están listos para un nuevo desafío? Por supuesto que sí. En este episodio, les traigo un enigma que pondrá a prueba sus habilidades cinematográficas. Pero antes de entrar en detalles, quiero recordarles que aún nadie ha logrado adivinar la película del episodio anterior, así que si aún no lo has intentado, ahora es tu oportunidad de brillar. Dicho esto, vamos al meollo del asunto. Imagínense viajar a principios del nuevo milenio, una época en la que el cine estaba a punto de experimentar una revolución. Estamos hablando de una película que no solo dejó a todos con la boca abierta, sino que también inició una saga cinematográfica que sigue capturando nuestra atención hasta el día de hoy. Este thriller, que se convirtió en un referente del género, desafió los límites del gore y llevó el suspenso a niveles nunca antes vistos. Ahora, la gran pregunta. ¿Puedes adivinar de cuál película se trata? Déjenme darles algunas pistas adicionales para ayudarles en este emocionante desafío. La trama de esta joya cinematográfica nos sumerge en un juego macabro de supervivencia, donde cada decisión tomada por los personajes tiene consecuencias mortales. El tono oscuro y angustiante de la película crea una atmósfera única que te mantiene al borde de tu asiento en todo momento. Imaginen el revuelo que causó en su estreno. Hablemos del género, porque aquí es donde esta película realmente destaca. Nos adentramos en el terror psicológico, pero no es una historia convencional. Este thriller desafía todas tus expectativas, sumergiéndote en la mente de los personajes y llevándote a un viaje aterrador e inolvidable. Su director, en ese entonces prácticamente un debutante, se convirtió con el tiempo en una figura icónica del cine, destacando no solo en el terror, sino también en el cine de acción, y hasta en el género de superhéroes. Un talento multifacético. Y aquí va un dato interesante. La película en cuestión está basada en un cortometraje que se realizó un año antes. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿serás capaz de enfrentar este desafío cinematográfico? ¿Podrás descubrir el título basándote en las pistas proporcionadas? Es tu turno, cinéfilo. Deja tu respuesta en la sección de comentarios y demuestra tus conocimientos sobre el cine de terror. ¿Lograrás resolver este enigma o se convertirá en un misterio sin resolver? Adivina la película y comparte tu respuesta con nosotros. Recuerda, la magia del cine está en la experiencia compartida, así que invito a todos los oyentes a participar. ¿Cuál es tu conjetura? ¿Has visto esta película que marcó una era en el cine de Cespans? Queremos saberlo todo. Déjanos tus respuestas en los comentarios y sigue disfrutando de Adivina la película, el podcast que despierta tu pasión por el séptimo arte. Hasta la próxima, cinéfilos. Y no olvides seguir escuchando para descubrir más secretos del cine y estar al tanto de las últimas noticias en la industria del entretenimiento. Nos vemos en el próximo episodio.